Hola, ¿qué tal? Nos hemos reunido hoy aquí para hablar sobre un tema, de un video, obviamente. Hace unos momentos hemos hecho una encuesta sobre qué tema podríamos hacer para este video y pues habíamos puesto cuatro opciones en la cual ha ganado el tiempo y, no sé, quisiera saber cuál es su opinión. Pues a mí me parece una idea muy genial, ¿sí? Entonces creo que ya deberíamos comenzar con este video. Bueno, entonces empecemos con este video. El tiempo es querer dormir unos cinco minutos más, pero cuando despiertas ya han pasado tres horas. Es como cualquier otro día yendo a la escuela Y al otro ir a un funeral Es un día amar Star Wars Y al otro, odiar la última trilogía Es no cortarse el cabello y después que alguien te diga Ey, pareces un loco El tiempo es tan rápido Nunca se detiene Cada hora, cada minuto, cada segundo El tiempo nos dice que ya han pasado muchos años Y la gente sigue buscando la cura al envejecimiento Se pronuncia sobre los memes que constantemente inundan las redes sociales Haciendo alusión a su persona y a su edad Pues a George le estoy muy agradecido a todos Cada una de las personas Que se toman la molestia de escribir un meme Con respecto a un servidor Es lograr muchos reconocimientos Como también no lograr nada Es saber que Wita Studios hizo un buen trabajo Y Mapa quizás lo arruinó El tiempo es inmortal Siempre existirá El tiempo nos hace creer que no pasa Pero cuando nos miramos al espejo Ya pasó Es ser felices cada día Porque cuando nos quedamos sin tiempo Tristes nos sentiremos Es lo que no valoramos Cuando lo tenemos Y cuando se va Lloramos sabiendo que no volverá El tiempo es subir un video a YouTube Y pasado una hora Solo tienes tres vistas El tiempo es llevarse experiencias Sean buenas o malas Es sentir El tiempo es tener a una mascota Pero pasado más de 14 años Tener la certeza De que ya están en el final de sus días El tiempo es mirar a otro país Y no poder ver a tu familia Durante muchos años El tiempo es infinito El tiempo es y será lo que es Así que aprovechalo Bueno gente Espero que les haya gustado Este video No se olviden de dejar ahí Un gran me gusta También no se olviden de comentar Y pues si les gusta El contenido de este canal Suscríbanse Ahí está el botoncito De suscribirse Yo soy Rasu Chau chau Cuídense Y nos vemos Chau chau